A ver chicos, ¿cómo están? ¿Qué dicen? Miren dónde estoy, eh. Bueno chicos, arriba, arriba es donde tenemos que ir el objetivo el día de hoy y es un observatorio que se llama el D-Edge y me lo han pedido muchísimo y va a ser uno de los videos de la serie de observatorios que vamos a ver y comparar y si vale la pena los 38 dólares y la vista que tanto hablan aquí en Nueva York. Así que yo creo que se entra por acá, pero todavía sigue cerrado aquí, pero yo creo que se mete por acá. Ahorita vamos a descubrirlo, eh. A ver muchachos, yo he comprado el ticket de las 5 de 10 de la tarde y ya son las 5 y media, así que no sé si me van a dejar entrar, que llegó sumamente tarde, pero vamos a intentarlo. Siempre llegó un poco apurado, pero ya saben cómo somos nosotros con el tema. Me he quedado acá pegado viendo el atardecer, pero bueno, creo que es por acá, por este de aquí. Sí, hasta el D-Edge, ¿ustedes están bien? Bueno, vamos. A ver chicos, creo que es por arriba, pero tienen que subir hasta el quinto piso, se supone. ¿Ya vinieron ustedes de adelante? Me he encontrado aquí, chicos, miren. Unos seguidores ahí, que también están llenos al D-Edge. Me he encontrado aquí. Espero que me... Compartan, compartan. Espero que me dejen entrar, eh. Sí, tienen razón, comparten y denle me gusta al video, chicos, ya. Tienen que subir hasta el último piso, esto es lo que ahorita lo que he visto las señales, y las señales te dicen que se supone que debe estar todo por acá. Miren chicos, ahí dice el D-Edge, está en el cuarto piso. Yo subí hasta el quinto, es en el cuarto. A ver chicos, llegué tarde, pero igual llegué temprano, porque miren la fila que hay, es tremenda, eh. Es tremenda la fila que hay. Acá estoy con Luis, miren. Luis es un patrio mío, eh, que nos encontramos aquí. Sí, sí, sí. Y vamos a hacer aquí el video del D-Edge. La verdad es que el tema de la hora no es que sean puntuales, sino que lo hacen para agrupar a la gente y no se acumulen todo en lo mismo horario, así que hasta ahorita. Llegué media hora tarde, pero estamos todo bien, eh. Sigo en la entrada esperando, creo que acá tenemos para unos 15 minutos más todavía, así que si hubiera llegado temprano igual hubiera esperado, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ver cómo vamos a ver. Son las 6 y 20 y todavía no entramos, seguimos en una fila tremenda, eh. Pasas de salón a salón y sigues en fila, así que no van a entrar. Creo que es la hora del atardecer, es la hora de hay más gente, está lleno de gente. Si vienen al atardecer van a esperar bastante, más de una hora. Supuestamente yo compré la entrada 5 y 10, o compramos la entrada 5 y 10 y son 6 y 20 ya. Chicos, son 6 y media, casi 6 y 40 y recién vamos a subir al elevador, que se demora, dicen, 60 segundos para llegar hasta el piso 100. ¡Gracias! Chicos, miren, la verdad que se te taparon a ti los oídos, me taparon a ti los oídos como en el avión, eh. Cuando despegas, pero ya llegamos, en 60 segundos hemos llegado a la parte de arriba. Déjenme decirles que está espectacular, ya comenzamos el... A ver, chicos, hay cosas que, pues, uno tiene que saber antes de reservar este lugar, y es que hay dos precios, uno que es normal para todo el día y otro que es para el atardecer, que es más caro, no tengo idea, porque debe haber más demanda, pero yo me quedé hasta el atardecer y pagué precio regular, no hay límite de tiempo dentro del lugar. Lo van a ver en un momento, pero fue súper extraño. Si van en invierno, asegúrense de que van a llevar mucha ropa, porque hace muchísimo frío, y también vean el clima antes de ir, porque si está nublado, no sé si vale la pena ir a verlo. La verdad, es lindo, sí van a verlo a continuación, pero solamente quería recordarles estas cosas. Y si no quieren vivir la experiencia traumática de hacer fila por todo, yo creo que deben ir, pues, entre semana, no fin de semana, y no en horario de atardecer. Básicamente, tienen que evitar el atardecer, porque van a ver la cantidad de fila que se hace para... Le quito un poco la experiencia, sí, pero ¿vale la pena? Muchachos, hace mucho frío, ¿hace frío? Está súper interesante esta parte del The Edge. ¿Y qué tiene de diferente a la primera, no? Puedes ver el Central Park, puedes ver parte del Central Park. ¿Tienes toda la parte de este o este? ¿De dónde es? Estamos al este y puedes ver toda la parte de Hudson Yards, puedes ver el Times Square, puedes ver la sexta, la octava, la séptima avenida, el Empire State. Llegas hasta el Hudson River, llegas hasta el Hudson, hasta el East River, que está Brooklyn, está... Pues allá tienes toda la vista del centro de Brooklyn, y por ahí puedes ver los puentes, no tan bien, pero ya comienzas a ver la cantidad de gente que hay hoy día para hacerse una foto, es alucinante. La verdad que yo no sabía que había tanta gente en el The Edge. Debe ser el atardecer, debe ser lo que quieran decir ustedes, pero cada vez veo más gente en Nueva York, y esto quiere decir que Nueva York está que vuelve a la normalidad poco a poco. ¿Tuviste gente en el aeropuerto? ¿Había gente en el aeropuerto? Y esto, poco a poco está que viene mucha más gente. Y está lleno de gente. Y pues la vista sería 180, chicos, 180. Porque casi toda la parte, si se puede decir la parte cuando entras izquierda, vas a ver casi la misma vista, y vas a ver después mucha gente en el piso tirada tomándose fotos. Y luego, claro, vas a tener el triángulo donde la gente hace una fila tremenda para tomarse fotos, con la parte del centro de Manhattan, que es el distrito financiero, que es... Bueno, también llegas parte de Staten Island, creo que ves por ahí, ves a la estatua también. Es lindo con el aterrecer, ¿eh? Porque justo la foto te da a esa parte donde están haciendo una cola tremenda para tomarse fotos con esa esquina. Así que tienen que venir con paciencia o temprano, pero... Pero nada. ¡Cualquier cosa, güey! ¡Salud! Saludos a Costa Rica. Siempre fans de Costa Rica, las 9 de 4. Bueno, bueno, Venezuela, Mike, Venezuela, bien. No se peleen, no se peleen, no se peleen. Gracias, habilidades. Gracias, Enrique, fans del canal, fans del canal. Gracias, chicos. Adiós. 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 Esto es lo que les quería mostrar, chicos, eh. Esta parte de aquí, pues donde la gente valientemente, tú, métete, métete. Él no quiere meterse, mire. A ver. No quiere, mira, mira, no quiere, mira. No quiero. Va. Por mi, bro, resilento. Mira para abajo. No, no, ni por el putas, güey. Ni por el putas. La verdad que estás bien alto, eh. O sea. Estás bien alto. Si se va esa mierda, güey. La cara está todo blanco, güey. Y me estoy tirando más hacia abajo. Se te fue el color de la cara, brother. Se te fue el color. Ya, salde, salde, salde. Salde, por favor, que no quiero. Pero miren. Yo no soy tan valiente, pero. No salten, por favor, eh. No salten. No salten. No salten. Miren la cantidad. Yo no quiero hacer. Muchachos, hay que tener, hay que tener grandes, eh, las vainas para hacer todo lo que están haciendo los muchachos de aquí. Realmente. Porque es un vidrio que yo no sé cuánta gente aguanta. Supongo que va a ser mucha gente, pero hay mucha gente arriba y yo sufro por ellos. Porque me da miedo por ellos, sufrimos, sufrimos. Y aparte los vidrios acá, lo interesante de este lugar es que es abierto, o sea, hace un poco de frío, pero los vidrios están un poco inclinados, entonces parece que te estás yendo y la vista es linda, es alucinante, pero da un poco de vértigo. Es divertido venir acá, la verdad, me ha divertido mucho. Diferente a todo lo que he visto antes, pero es divertido. Bueno chicos, y pues van a continuar y tienen la vista del río Hudson, ahora sí. Tienen toda la parte de Hoboken, toda la parte de Jersey City. También son vistas muy parecidas, muy parecidas. Las vistas que tenemos desde allá, solamente que es otra perspectiva, porque estamos casi Midtown. Estamos en Midtown ahorita, entonces todos los observatorios tienen vistas muy parecidas desde arriba, solamente que tiene diferente ángulo de la ciudad. Está corriendo, está corriendo un aire, pero tremendo, eh. Y para la parte de allá tienes, pues está cayendo el sol ya, y tienes otra esquina donde la gente hace fila también para tomarse fotos. Y nada, hace bastante frío. Si vienen en primavera o invierno, esta parte es muy muy fría, muy muy fría, muy fría. Acá hay otro observador, bro. Aquí. Bueno chicos, la parte de abajo, no la de arriba, la abierta, la de abajo. Tienen una vista 360 que es muy parecida a la de One World, a la que fuimos hace poco. Así que, pues si se... Tiene mucho frío en la parte de arriba. ¿No es cierto? O sea, arriba hace mucho frío, bajan aquí, está mejor. Más calentito. Más calentito. Así que ya saben. Y la vista es súper bonita, eh. Tienen toda la vista del East River, Hudson River, como está más pegado acá al este. De hecho es el observatorio más grande del hemisferio este, de todo el mundo. El deck, que es como un deck salido, así que esa es la parte que quería decirles. Pueden caminar por acá y ver absolutamente todo en 360. Tienen también una cafetería en el segundo piso. Tienen una tienda de souvenirs. Claramente que todos son mucho más caros en estos lugares, ¿no? Vamos a seguir dando vueltas por acá a ver qué encontramos. Muchachos, escúchame, chicos, es todo lindo aquí, eh. Yo les digo, las vistas, él es su primera vez, le ha encantado. Lo que no se pregunta es cómo crean esos triángulos de vidrio. Y no se caiga la gente porque es demasiada gente, o sea. Claro, es demasiado. Mucho y es un vidrio normal. Parece un vidrio, un vidrio normal. Yo no sé, la verdad, yo se digo confundido, pero te da vértigo. Al que nieve vértigo, pues le va a dar vértigo. Los vidrios alrededor de la cosa están un poco inclinados, te da un poco de vértigo. Pero es divertido, te diviertes. Lo que no me ha gustado son las cantidades de filas que existe para hacer cualquier cosa. Primero no te dejan subir a la escalera porque es solamente para gente que compra comida o bebida. Que es caro aquí, así que... Champaño es. Champaño. O cafés o vainas. Para subirte a la escalera esa que estaba cerrada, no te dejan subir ahí. Entonces, no se puede. Pues debe ser por Covid o por cualquier cosa, pero ahora está limitado solamente para la gente que come. Para salir, queríamos salir y hay fila para salir. Fila para entrar. Fila para entrar y fila para tomarte fotos en cualquiera de las esquinas. Esa fue la parte que... Pero después tienes tres niveles para ver. Arriba estamos ahorita en el bar. El bar está bastante decente, la verdad que es lindo, con las vistas maravillosas. Y si vienes a esta hora, lo mejor es que ves anochecer y cómo se prenden las luces de la ciudad. Es como un espectáculo de teatro, ¿no? Es increíble. Como que abren las cortinas y... ¡Bum! Nada más que es como medio 360. O sea, lo podemos ver. Los terceros niveles. Aquí arriba es 360 y... Y nada, chicos. Vamos a bajar. Vamos a ver cómo la experiencia de bajar, porque la subida fue alucinante que la bajada. Y nada. Vamos a salir de este frío. Este frío es brutal. Mucho viento. Mucho viento. Gracias, África. Yo ya decía. Buenos vientos. Muy bien hermano. por fin tome y aprieta y aprieta ah ok chicos son casi las 8 no se que horas 8 a 14 miren este es el Highline ¿Ya ha sido el Highline? ¿Ya ha sido el Highline? ¿Ya ha sido el Highline? ¡Dios! ¡Que loco! ¡Vision! ¡Si! ¿Ya? Tengo los oídos pero reventados eh los oídos por aquí ¡Thank you so much! ¡Thank you! ¡Have a good night! Bueno muchachos, una hora después salimos, te la hacen muy difícil salir, te la hacen muy difícil salir, una hora de entrada, estuvimos una hora adentro paseando, tomando fotos, videos y todo, y una hora para salir, hemos estado tres horas, son las ocho y media, increíble la verdad, pero bueno la experiencia fue maravillosa, fue linda, si, te gustó Luis? Sí, sí, excelente, primera vez que él viene y eligió el DH para venir, así que muchachos, hay puntos en contra si el tema de la fila, pero todos a favor la verdad de este lugar, lo pueden reservar por internet, todo lo de la descripción vamos a dejarla abajo, ya saben, uno hace a Patreon, él es mi Patreon, vale la pena, vale la pena, y denle me gusta, comenten, suscribanse, activen la campana, compartan el video que es gratis chicos, gracias por apoyarme siempre, y nada, vamos a salir al frío ahora, y ya saben cuánto es el precio, pueden conseguir todo en la página web, y miren, hemos salido al beso, y nada, yo creo que ya les di todos los datos, y si falta algo que les de, pues síganme al Instagram, escríbanme a Twitter, escríbanme a Facebook, escríbanme a los comentarios, y nada, nos vamos a comer, vamos a comer, este recito, estamos de noche, sigue cerrado, así que vale la pena, claro que sí, vale la pena, todo vale la pena, no digo, solamente tienen que elegir qué es lo que más vale la pena para ustedes, nada más.